Buenos días biciclistas, estamos un día más grabando para el canal y hoy vamos a hacer la trialera de los pajaritos o como me han dicho algunos suscriptores, la trialera de los pitufos porque se nos quedó pendiente de la ruta del día del acueducto así que vamos a hacerla hoy estoy subiendo por Plaza Mireia, no sé si veréis Barcelona pero bueno, es porque muchos me hayáis dicho también que porque subía por el Cosmo Caixa, que a ver si hace una subiendo por Plaza Mireia que pues algunos nos conocíais bien al camino pues bien, subimos por Plaza Mireia, hacemos la trialera de los pajaritos pasaremos por Cancoy, no sé si algunos nos conoceréis, una zona recreativa y ya volveremos a casa, ruta de 50 kilometrillos así que ¡vamos allá! Bueno chicos, y aquí me veis intentando completar el duro ascenso a Plaza Mireia duro entre comillas, a ver, no digo por el desnivel que veis allá a continuación que es bastante inclinado, pero por suerte son solo unos metros ¡vamos, vamos, 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 sube! y bien chicos, como veis, una vez conquistamos Plaza Mireia lo que hacemos es coger el camino de las aguas, que está ahí mismo y vamos a recorrer un poquito hasta donde empieza de nuevo la subida aquí veis el respectivo cartelito y la verdad que es bastante pronto, algo menos de las 8 de la mañana y no hay mucha gente y así da gusto ver el amanecer tú montado en tu bicicleta, solo en la montaña y ahora nos reuniremos con el señor X que en teoría me está esperando en una bifurcación donde os he dicho que hay que dejar el camino de las aguas y empezar a subir otra vez con esto completamos gran parte del ascenso estamos en la carretera del Tibidabo y vamos a ver qué nos depara la trialera de los pajaritos vamos a ver qué nos vemos Bueno chicos, tras hacer ese sendero tan de valle húmedo, parece, según el track que llegamos al inicio de la trialera de los pajaritos o de los pitufos. ¡Vamos allá! Bueno chicos, parado obligado aquí en esta área como de descanso de Kankoi, aquí tomándonos un acuario y unas patatitas para reponer fuerzas, estamos en mitad de ruta, solo queda subir, pero bueno, vamos allá. Y ahora os preguntaréis, ¿qué hace este en casa si estaba ahí descansando en Kankoi, en coiserola? Pues bien, os cuento. Lo que hemos hecho es que, como esta tarde tenemos compromisos cada uno por su lado, pues hemos dicho, vamos a hacer una ruta un poquito más corta, ya hemos hecho la trialera de los pajaritos, hemos ascendido, hemos bajado, pues teníamos cero dañora del valle y saldado, hemos cogido la renfe y nos hemos plantado en casa y así llegamos a una hora decente, a las 2 de la tarde, para comer, en vez de cruzar su trastada montaña sin nada reseñable que hacer, por lo que la ruta era subir y volver a Barcelona, pues para eso lo volvemos en tren. Nos vemos el próximo jueves. ¡Adiós!